Una intensa movilización por parte de diferentes cuerpos de seguridad se presentó la tarde de este miércoles donde dos hombres resultaron lesionados por arma de fuego en la colonia Omega activándose el Código Rojo. Los hechos se presentaron alrededor de las 4 de la tarde en la calle 5 y 9 de la mencionada colonia donde una riña entre pandillas dejaron como saldo dos hombres con heridas de arma de fuego, el primero de ellos de nombre César González de 23 años y con domicilio en la calle 5 Manzana 5 presentó una herida en el fémur izquierdo sin salida, el otro lesionado responde al nombre de Rodrigo Salazar Molina de 23 años quien vive en la avenida 9 de la misma colonia quien resultó con una herida en la espalda sin salida, ambos fueron trasladados hasta el hospital general por una ambulancia de bomberos, según las primeras investigaciones se encontraban bebiendo varios sujetos en la calle 9 los cuales terminaron peleando y llegando a los golpes por lo que uno de ellos sacó el arma disparándole a César lo que ocasionó que en venganza buscaran a Rodrigo hasta la calle Quinta para herirlo ya que al parecer pertenecían a diferentes pandillas, al lugar acudieron elementos de la fuerza Coahuila, policía municipal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado a tomar conocimiento de los hechos así como peinar el sector en busca de los responsables, según los reportes médicos los lesionados se encuentran estables de salud por lo que será en las próximas horas cuando se conozca su situación médica. Para RCQ informó, Carlos Hinojosa.